Hola chicos, aquí Jay de World of Avice TV. El vídeo de hoy va a ser sobre el cableado básico del termostato, la caldera y aire acondicionado. Así que aquí está mi termostato en la pared, tengo el interruptor apagado en la caldera, sigamos y tiremos fuera de la base aquí. Lo bajamos. Aquí tenemos la base, tenemos los cables saliendo de la pared y entrando en mi termostato. Y así podemos ver mucho mejor cómo funciona el cableado. Voy a seguir adelante y simplemente sacar esta base de la pared y desconectar todos los cables que están sostenidos aquí por estos pequeños tornillos, por lo general de cabeza plana. Simplemente aflójalos todos. Sácalos así. Y si vas a hacer esto en tu casa y no estás realmente familiarizado, asegúrate de tomar una foto o etiqueta todos los cables donde estaban antes de que los quites. De lo contrario podrías confundirte o podrías olvidar a dónde va cada uno cuando lo vuelvas a poner. Como puedes ver hay un cable grande que va dentro de mi pared. Este cable atraviesa la pared y luego llega hasta mi caldera o si tienes un controlador de aire, todo el camino hasta el controlador. Así que asegúrate de que no pierdes ese cable dentro de tu pared. Cada vez que quito todos estos cables los abro así. De esa manera si el cable se cae hacia atrás en el agujero pues se para. De lo contrario si pierdes el cable mala suerte porque tendrás que pescarlo o tendrás que abrir un pequeño agujero para tratar de apretar el cable. Así que tenemos esos cables fuera. Voy a quitar la base y la voy a llevar a la mesa y así podemos repasar el cableado básico allí. Ok, así que lo que tenemos aquí es el termostato o más exactamente la base del termostato. Tenemos una tabla de control de la caldera y tenemos un contactor del aire acondicionado de la unidad condensadora exterior. Solo quiero mostrarte cómo conectar todos estos tres. Hasta el cableado básico. Esto no es una bomba de calor, esto es solo una C directo y una caldera de gas. Así que comencemos con el cable del termostato. Solo quiero ir a la codificación de colores para que sepas cuáles son todos. Aquí tenemos cinco cables y estarán etiquetados como R, Y, G, W y C. R o el cable rojo va a ser tu energía, tiene 24 voltios. El amarillo va a ser para enfriar, la Y. G es ventilador, el motor del ventilador de la caldera del aire. W o blanco es la calefacción y azul es el común. Y solo para que sepas, aunque esto es un código de colores estándar, hay termostatos por ahí que no tienen este código. Alguien los conecta de manera diferente. Por ejemplo, a veces el cable amarillo será azul y he visto que el cable blanco será de otros colores y todos esos cables a veces son de diferentes colores. Así que solo porque este es el código estándar no significa que tu termostato tenga que estar así al 100%. Por lo que es siempre una buena idea, si estás reemplazando un termostato, etiquetar todos los cables. A qué terminal iban conectados o tomar una foto de ellos antes de sacar todos los cables. Eso es todo acerca de los cables. Lo siguiente que tenemos es la base del termostato y la base del termostato está etiquetada también. Tenemos la R, Y, C, W y G. Y eso es todo lo que vamos a usar. Tenemos muchas otras terminales que no voy a usar en este termostato. Se pueden usar para una bomba de calor, pero no tengo bomba de calor. Pero si tienes una bomba de calor debes conectar la O o la B también, así como el terminal auxiliar o el terminal I para calor de emergencia. Pero no vamos a tocar eso. Mi termostato es básico, solo aire acondicionado, así que solo vamos a ver los cinco terminales. Y otra cosa que quiero señalar está justo en la base de mi termostato. Lo dice aquí. No operará sin el cable AC. Por lo que este termostato no se encenderá sin un cable común, porque no tiene baterías. Si tu termostato tiene baterías, no necesita necesariamente un cable común. Si tiene el común, entonces las baterías solo sirven como respaldo. De modo que si se corta la energía, el termostato permanece encendido. Última cosa que quiero señalar es que algunos termostatos también tienen un RC o un terminal RH. Y eso son energía calefacción para RH y para RC. Eso es para enfriar. Algunos termostatos están puenteados internamente, pero para muchos termostatos realmente tienes que tener, como puedes ver, este pequeño cable de puente, que tiene que tener este pequeño cable entre R y RC para enviar energía para refrigeración. De lo contrario, tu aire no se encenderá. Yo sí tengo un puenteo. Si reemplazaste tu termostato recientemente y no tienes un puenteo entre R y RC, hay una buena posibilidad de que el aire acondicionado no encienda. Así que avancemos y conectemos este termostato a la tabla de control para ver cómo se vería. Así que pondría el cable rojo y la R en R o RC. Realmente no importa cuál. Lo pongo allí porque hay un puente entre R y RC. Así que seguiré y lo pondré en R. Y apretaré el tornillo pequeño de fijación para asegurarme de que quede bien. A continuación pondremos la Y del enfriamiento. Pondremos en C por común, que es el cable azul. Y como dije antes, el común no siempre será azul. Incluso aunque ese es el color habitual, a veces será marrón o algún otro color. Así que seguiremos adelante y pondremos nuestro común en C. Vamos a poner nuestro cable blanco en el terminal W y el cable verde en G o en el ventilador. Aprieta ese de arriba también. Ok, así que tenemos el termostato conectado y luego, por supuesto, este cable entra en la pared y baja hasta la caldera. Y en la caldera, estos mismos cables irán a los mismos terminales o las mismas letras que en el termostato. Voy a engancharlos muy rápido y te mostraré. Así que tengo el lado de la tabla de control conectado, con los mismos cables a las mismas letras que en el termostato, para que simplemente los pegas cada uno a estos tornillos de fijación y los aprietas, para que con esta configuración podamos tener nuestra caldera cableada. Pero en cuanto al aire acondicionado necesitamos agregar dos cables más, que van desde la tabla de control a la unidad exterior. Así que tenemos el termostato y la placa conectada y lo último es un cable de dos del termostato. Generalmente será marrón, pero puede ser blanco o algún otro color. Así como una configuración típica de cableado de AC, solo tendrá dos cables que van desde el tablero de control a la unidad exterior. Y esos dos cables irán a Y y C en el tablero. No importa qué cable va a qué terminal Y o C. A mí me gusta poner rojo para Y y entonces blanco para común, solo porque el blanco es un color de uso común para el común o neutro. Así que sigamos adelante y enganchemos esto a la tabla de control también. Y aquí tengo el aire acondicionado enganchado también. Tenemos un cable en la Y y tenemos el otro cable conectado a C, por lo que ahora tenemos dos cables en C y dos cables en Y. Y entonces este cable del termostato, que está enganchado hasta tu tabla de control y sale a tu aire, este cable suele ser un cable muy largo que va a los tubos de freón o a las tuberías de refrigerante, a la unidad exterior, en la unidad del condensador. Y en el otro extremo, la mayor parte del tiempo estos dos cables, el blanco y el rojo, no van directos al contador. Muchas veces estarán conectados a otro cable a través de una tuerca de cable y luego van al contactor. Para que, por ejemplo, la forma en que funcionaría en el verano es que el termostato haría una llamada para el frío, enviarían una señal al tablero de control y luego el tablero de control enviaría energía a través de estos dos cables a la bobina del contactor, para encenderlo y tirar del émbolo. De hecho, sigamos adelante y saquemos esta cubierta de mostrar el émbolo. Así que este es un contactor de dos polos, lo que significa que tiene dos de estos émbolos en lugar de sólo el que tenía el estilo clásico. Por lo que la tabla de control envía 24 voltios a esta pequeña bobina justo aquí y esa energía empuja este émbolo y deja pasar los 240 voltios. No importa de qué lado va el cable, así que una vez más hay uno rojo y uno blanco que suelen estar conectados a otro trozo de cable. No importa de qué lado va a dónde. Una nota aparte, si tu contactor no está empujando, no significa necesariamente que el termostato esté dañado. Hay un montón de otras razones por las que un émbolo de contactor no se empuja. De hecho, tengo un vídeo donde analizo 10 razones por las que un contactor puede no estar funcionando bien. Bueno chicos, eso es todo lo que tengo para el cableado básico del termostato. Espero que hayáis encontrado este vídeo útil. Gracias por verlo, no te olvides darle al botón de me gusta y nos vemos en la próxima. Y para los que estéis aquí, dejadme compartir un consejo rápido de superpegamento. He escuchado esto de muchos chicos de reparación y la semana pasada escuché esto de otro técnico y dijo que solía llevar superpegamento en su bolsa de herramientas todo el tiempo. Solo estos pequeños superpegamentos de un solo uso, vienen como un paquete de seis. Y dijo que cada vez que se hacía un pequeño corte, lo limpiaba y ponía un poco de superpegamento y eso lo curaba. Dijo incluso que tuvo cortes grandes, ¿sabes? Lo suficientemente grandes como para tener puntos y que él pudo curarlos con superpegamento también. Así que yo nunca lo he hecho para mí, pero lo he oído de un montón de gente, tanto que lo busqué online. Y aparentemente los médicos dicen que es bueno también, que solía ser utilizado para fines quirúrgicos. En fin, tengo un poco de curiosidad. Si alguno de vosotros sabe algo de esto o alguien que lo hace periódicamente, sería interesante que compartieras esta información así con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.